¡Suscríbete al canal! Tampoco demasiadas otras cosas para hacer Aquí tenemos varias cositas que debemos mirar Vamos a mirar si... No podemos craftear nada más Todo lo demás ya lo crafteamos Así que nos dice que vayamos a la sala donde vimos la pistola en el anterior episodio Así que vamos a echar un vistacito Cuidado que... Ven, ven, ven Yo quiero hacerlo así por la sencilla razón Por la sencilla razón de que es mucho más fácil ¡Epa! Esto también tiene tejido y no lo había cogido Es mucho más fácil Podemos venir aquí Combate, introducción Hola Ya lo sé, pero muchas gracias Mira Mira, 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 mira Ya estamos Facilongui Mira, tenemos Lo bueno es que tenemos ya puntos de SAI Mira, 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 mira Era una pistola Era un... Era un mímico, perdón Era una pistola Seguro que era una pistola, tonto el culo Te vi Te vi, te vi transformarte Eres Ah, como yo sabía eso Se están yendo Transformate Se acaba de transformar en algo Pero no sé en qué Está por aquí, ¿no? ¿Dónde estás, maldito? A ver ¿Qué tenemos por la mesa? Aquí está la pistola De verdad Ah, y ahora, nene Ahora sí que sí Pistola Eh, con silenciador Usa el botón 1 para disparar Y usa R para disparar ¡Hostia! Luego que no sabía que se activaba ¡Uf! No sabía que se activaba con ese botón ¡Lol! Pero bueno, oye Un puro Todo lo que podamos coger Y nos podamos llevar Muy bien queda Nada por aquí Mira, otro puro No sé para qué sirve Supongo para cogerlo como material Supongo ¿Cuánta munición tenemos? Eh, tenemos 12 de munición Me gustaría cambiar esto El cañón de glue Por esto, puede ser Que tenemos aquí La esta Perfecto Que tenemos aquí Cubo de basura Puro usado Tanque explosivo ¡Lol! Cuidado con los tanques explosivos Que son muy peligrosos Papel Que tenemos aquí nada ¡Hostia! Hay unas cositas convertidas Vamos a seguir esperando Cojones Plátano Vamos a sacar la pistola Que para algo la tenemos ¿No? Falta PSI Loli, lo sigo gastando Pero estoy retrasado ¿Por qué huye? ¿Por qué huye de mí? ¿Está bugueado? ¿Puede ser? No lo sé Pero sigue huyendo de mí No sé por qué Vamos a congelar A este desgraciado ¿No? Recarga Recarga Acaban de ver Se convirtió en esto No No se había convertido En esto Ok Coge la llave inglesa Venimos a las mesas De trabajo A ver qué tenemos por aquí Repuestos ¿Qué es esto por aquí? Más repuestos No sé para qué sirven Los repuestos Cuidado con todo lo que hay Por el piso ¡Uepa! Esto se puede arreglar ¿No? Buenos días, Talos El desayuno Se sirve en la cafetería Hasta las... ¿Los subtítulos dónde están? Opciones Videos No Juegos Todos los diálogos Oca 9 de la mañana Oca Esto se puede arreglar ¿No? Roto Reparar Repuestos Ah Panel de control Tutorial Ah no, ya lo hicimos Esto es reparar Reparar Oca Así que ahora tenemos Una fabricadora Ya lista aquí Que podemos transferir Toda la chatarra Y podemos Reciclar Todos los materiales Y conseguimos Material para hacer algo No sé para qué Pero bueno Algo es algo ¿Qué pasó aquí? Aquí hubo una pelea Contra unas cosas Muy raras Así que vamos a sacar La pistolita Y vamos a disparar Vamos a pasar por aquí Bueno, yo creo que podemos romper esto ¿No? No me extrañaría que hubiese un monstruo escondido en estas cosas Pero no lo hay Así que Viajar a hardware Vamos a hardware ¿No? Tenemos que ir para acá ¿No? ¿Es para allá que tenemos que ir? Sí, es para allá El taller del doctor ¿Seguro que quieres ir allá? Vamos para allá Vamos a ver al doctor Al doctor ¿Qué sé yo qué? Se me olvidó el nombre Entrando a hardware Parece que estamos cambiando de zona ¿No? Así que pasamos del vestíbulo Donde está mi oficina Que es donde está mi oficina Perdón A la zona esta de hardware Vamos a ver qué tenemos en hardware también Porque Especialmente está el taller Ya tenemos la pistola Sé que hay una escopeta No sé si hay un rifle Pero sé que hay una escopeta Y la escopeta parece que está OP Así que Vamos a ver si la encontramos Puede ser que la encontremos Puede ser que no Pero De algo seguro Vamos a encontrar respuestas Y la respuesta es algo que necesitamos Pronto Pero pronto 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 Así que Vamos allá Vamos a ver si tenemos un poquito de suerte Y nos encontramos con Nos encontramos con lo que necesitemos A ver Tenemos el taller por esta zona No sé si andar con la pistola El problema es que No sé por qué Como que Se me Combate sigiloso Usarse para deslizarse O se puede invitar Para LOL El hall Estamos en el hall Loca 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 Aquí todo Aquí nada es lo que parece ¿No? ¿Qué sonó? ¿Qué sonó? ¿Un telescopio? Ah bueno Obviamente Estamos en el espacio ¿Por qué no? Abrí un telescopio en el espacio Muy grande por cierto ¿Podemos examinar? Estamos mirando Hay una persona flotando Allá arriba ¿No? ¿No podemos moverlo? No parece que no Fragmento de asteroide Esto me gusta La terraformación De Marte Interesante Lo pongo Yo como siempre Lo pongo un segundito Para que Para que puedan leer Le pueden pasar Pausarlo Y pueden leerlo Porque es que si no Estamos dos horas aquí Ok Vamos a bebernos Un refresco Vamos a bebernos Otro refresco Y vamos a leer El libro Demasiado lejos Demasiado rápido Cuando yo estoy editando Los videos Lo que hago es que lo leo Ya está Lo voy leyendo Y voy enterándome De cositas Misterios y secretos ¿Qué es esto? Es como un tipo de aceite Parece Como aceite De una máquina Puede ser No lo sé Hay que tener cuidado Porque las cosas estas Salen de De cualquier lado Vamos a tomar Nosotros refresco Y nos quedamos Nuevecito Piel de plátano Cáscara de limón Sofá Usar Ok Nada por aquí Nada por allá Vamos a Esto no lo podemos abrir Que esta es La oficina Del director de hardware No tenemos el código Así que Vamos a pasar De esto por ahora Seguridad No podemos ir por ahí Al menos por ahora No sé Nos está yendo la cabeza Un fantasma hablando Cojón Hostia que hay un fantasma ahí Permite cambiar rápidamente Ok Si si lo sé Hay un fantasma Recupera Recupera Procesadores volitivos en paralelo Desincronizados Comprendo Podría ser un propio problema encontrado Circuito desintegrado Con la que explote y me hace daño Soy tan desgraciado Que me dejo matar Rayos Q 19 Ah Eso parece que son Los puntos Que necesitamos No Que susta Mierda Esa Un neuromod Con la N era lo del neuromod Si con la N Ok, vamos a subir unos puntitos Ya es hora de subir puntitos Esto nos permite llevar objetos pesados con facilidad Esto no me interesa para nada Esto ya los tenemos Y podemos aquí ponernos Tu conocimiento de las prácticas médicas aumenta en 150 con los kits médicos No necesitamos por ahora Hacker, es lo de las técnicas de seguridad número 1 Esto me gusta ya Porque ya veo que voy abriendo puertitas y cositas Así que quiero ver si esto hace que pueda abrir la puerta del señor de aquí A ver si hay alguna opción Mirar, volver, pulsar Necesito nivel 2 Se necesita hacker nivel 2 Bien Pero ya sabemos que lo de hacker vale la pena para abrir puertas Mucho más fácil Eso siempre es bueno Cojones, pasa aquí el Fantasma, es como una pesadilla Abrir Estaba en fantasma hablando por ahí Y no sé que demonio me está diciendo Deja de algo de esa cerca Supongo que está hablando de mí Esto es algo que pasa aquí Que lo vimos convertirse Así que sabemos que esto es una A ver No, nada de eso es tampoco What the fuck Yo juraría que uno de esas cosas Un montón de sangre por ahí Taller de hardware Cuidado por aquí Eh, no vamos a coger No vamos a beber nada de esto Porque nos podemos poner super borrachos Que ya lo hicimos Y como que no Como que no, mejor no Mejor evitamos estar borrachos, ¿no? No queremos estar borrachos Y tener que enfrentarnos A esto Lol, fantasma Ah, que se puede usar para construir también Lol Hola Hostia puta Epa ¿Qué es esto? Uh, una botella de bourbon Entrada de empleado Cartucho de escopeta Pero no tiene la escopeta No, no tiene la escopeta Uh, tiene un montón de cosas Entrada de empleado Nueva tarjeta de acceso Esto es como el cine, ¿no? Epa Veo una entrada por ahí Podemos echar un vistacito, ¿no? Mira, 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 mira Cositas Levantamos asiento ¿Y quién cogemos por ahí? Cenizas de tomate Semillas de tomate seco What the fuck Epa No sabía ni que se podían levantar los asientos Fíjate tú que tontería Poder levantar asientos Pero, oye Que el juego está super cuidado, la verdad Y el que diga que no Miente Vamos a abrir el panel este A ver así dónde nos lleva No me gusta mucho meterme por estos sitios Ok, perfecto Y esto es una cápsula de glue Sí, porque supongo Mierda Ya sabemos que tenemos que tapar el piso también Uh Ventilador Refrigerador Averiado Kit de reparación de trajes Carga PEM Una granada PEM supongo, ¿no? Y una llave inglesa que no sé para qué la quiero Cargas PEM La carga PEM emite una gran descarga de energía electromagnética Resulta muy eficaz contra robots, zorretas y otras entidades En la electricidad Basadas en la electricidad, ok Perfecto, pero la tenemos en el 5, ¿no? 5 Tenemos la granada en el 5 Y al parecer no hay nada más No hay nada más, ¿no? No, pero oye Algo es algo Saremos por aquí, supongo Y podemos escalar por aquí Espacio y subimos Perfecto Vamos a llevar la llave inglesa Vamos a sacar la pistola No tengo más Tengo dos balas Nada más Esto te complica, gente Torreta ¿Dónde hay una torreta? Amigo ¿Vieron esto? Amigo mío Vamos a hacer un puente, ¿no? Vamos a hacer un puente Y creo Epa, 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 epa ¿Dónde vas? ¿A dónde vas, nene? ¿Para dónde vas? Que te tengo ¿Ya? ¿Vieron todo el daño que le hicimos? Estoy súper con... ¿Qué pasa, coño? ¿Qué es esto? Una llave inglesa ¿Por qué la quiero? Disco duro quemado Supongo que esto es todo Beber ¿Esto cuánto nos sube de agua? Vamos a recargar el glue este Le bajamos la vida a casi... Casi más de la mitad Así que estoy seguro Eh, emails Vamos a ver qué tenemos por aquí Mandete vigilante Eh, no de... Epa Estás muerto, loco Muerto, ahí estamos No dejes de controlar Franklin Inviente demasiado tiempo En proyectos personales Y diversiones varias Blah, blah, blah ¿Has perdido esto? Hola, soy Q Desde el carguero Durante mi turno He descubierto algo curioso En el contenedor de salida Creo que es un diseño De fabricación De una torreta autónoma Estaba metida en un montón De pilas De consensadores Viejas Blah, blah, blah Estás al mando Oh, tenemos el código Del despacho del director Bien Eso es lo que está La puerta que está afuera ¿No? Eh, te voy a enviar El código de mi despacho Ha sido bastante bien Perfecto Ok, vamos a guardar la partida Tal de aquí Guardamos partidita Que llevamos ya Veinte minutitos Si no quieres Que susto La puta madre ¿Dónde está? ¿Dónde vienes? Muérete Muérete coño Ahí estamos El cañón de glue Es probablemente Mi arma favorita Y creo que podemos Arreglar la torreta Estoy pelando Que no venga nada Ya Hackear reparación Con la J Necesito reparación 2 Para arreglar la torreta Para hackearla también Eso sí que es un problema Vamos a cogernos esto Por aquí A ver que tenemos por aquí Caja de suministro Mira, cápsula de glue Vamos a recargar La cápsula de glue Introducir contraseña Bloqueado Se puede desbloquear No, pero se puede hackear Examinar Se puede hackear Ok, ok Hackeo, hackeo Eh, las habilidades Es que te permite Sortear los sistemas de seguridad Que protegen El teclado numérico En las terminales de trabajo Utiliza W, A, S, D Para navegar rápidamente Por la corriente de bits Hasta alcanzar el objetivo Ok, 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 ok Bastante fácil Enter, ¿X? Ah, X, LOL Casi me quedo sin nada Ok, emails Eh, a quien quiera Que dotara de los brazos Al señor Grugi Es decir, el primer turno Me inclino con vosotros Los primer pases Podía mejorar Blah, blah, blah Anguila de gelatina W, W, W Hola, quería recordar Que si necesita suministros De mecánica El código de la masada De suministro Mira, suministro Esto ya me gusta más Y resultados de las pruebas Eh, del Del espécimen glue O sea, de lo que estamos usando ¿No? Preparación del espécimen De prueba Aplicación de la placa Metálica Blah, blah, blah Ok, están como Investigando, ¿no? Me gusta, me gusta Me gusta lo que estoy viendo La verdad Y supongo que en algún momento Se podrá también Eh, supongo Mejorar las armas Y eso es Quiero matar al fantasma Es lo que quiero hacer Ahora mismo me gustaría Matar al fantasma Mi prioridad ahora mismo Es matar al fantasma Que es lo que más miedo me da Residiendo llamar Gran parte de la tecnología De la estación Comienza aquí Equipo de laboratorio Peticiones de repuestos especiales Prototipos Deberíamos poder arreglar Tu terminal de espejo En el taller del doctor Calvino ¿Cuatro? Me quedé sin balas Pero si viene para acá Ah, que es otro Ah, que es otro Que es otro Que es otro Que es otro Lol ¿Qué me haces disparándome, loco? Lol Ok, ok, ok Quizás 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 No es una buena idea Tirarme para ahí Cargar última partida guardada Madre mía Suerte que grabé ahí Suerte que grabé ahí Madre mía Ok, hay que grabar mucho Hay que tener mucho cuidado Con los fantasmas Madre mía Ese no es el mismo fantasma Que yo estaba peleando Porque madre mía Me ha partido el alma Suerte que he grabado aquí Gracias a Dios Gran parte de la tecnología De la estación Comienza aquí Equipo de laboratorio Peticiones de repuestos especiales Prototipos Ok Deberíamos poder arreglar Tu terminal de espejo En el taller del doctor Calvino Está ahí abajo Hay que tener cuidado Porque hay un monstruo De los que camina por ahí Me da miedo Es decir que me da un miedo Este del sensor funciona No sé para qué sirve Ah, tiene cosas adentro ¿No? ¿Aquí hay un mapa? ¿En el mapa? Sí hay un mapa Mira El atrio Podemos bajar a la parte de abajo Tenemos que bajar a la parte de abajo Me habrá dicho Esta puerta parece que abre Un kit médico Parece Enseño de fabricación de kit médico Ahora podemos fabricar kit médicos Esto ya me pone Muy, muy contento ¿Y esto que hay aquí? Taller del doctor Solicitar operador Solicitando nuevo operador Solicitando nuevo operador Oh, lol Saludos ¿Puedo ayudarle? 490 de trastor Listo para el despliegue Por favor No sé De la apertura Lol Tenemos un operador médico Ahora podemos hablar con él A ver Diagnosticando Moratones Abraciones Cansancio Nada de lo que pueda morirse Esto no tardará nada Como si nada No se olvide de cumplimentar el cuestionario Su opinión es inestimable Me parece bien Me curó toda la vida Lol No sabía Que podíamos usar Paso con el operador médico ese De los cojones Coño Tenemos que bajar Ah, tenemos que bajar Supongo Pero por ahora Vamos a movernos un poquito Por aquí Bala Pistola con silenciador ¿Para qué quiero otra pistola? Si ya tengo una Pero las balas Si que las voy a querer mucho Vamos a recargar Me alegro un montón Veremos aquí Llave inglesa Y tenemos bomba aquí Perfecto A ver ¿Qué tenemos por aquí? Se supone que esto apaga fuegos ¿No? Apaga el fuego ese Me gusta que apaga fuegos La verdad Epa, epa, epa Con cuidadito Que somos personas de bien Lol Se ha abierto una brecha En ese lado del laboratorio Vacío total Sin gravedad Lol Hay una esclusa exterior En mecánica Que podrías utilizar Para llegar hasta él Primero tendrás que mejorar Tu traje con un sistema De propulsión Uh, mejorar el traje Mejorar el traje Me parece Y tenemos aquí un mensaje Que escuchar, ¿no? Hola Hola, aquí Langley ¿Estás? A ver ¿Ocurre algo raro por ahí? No, ¿cómo qué? No quiero que te entre el pánico ¿Qué sucede, Langley? Aún no estoy seguro Hay seguridad por todas partes Entonces, ¿siguen todos trabajando por allí? Supongo, no lo sé No he salido del laboratorio en todo el día Espera, voy a mirar Voy a mirar Lol ¿Qué ha sido eso? Dios mío Creo que acabamos de perder dos laboratorios ¿Qué? Lol Tengo que irme ¿Cuánta? Perdieron dos laboratorios Y esto, mira Hubo algo por aquí Ven, hubo como algo Mira, ahí hay un doctor muerto Diseño y cosas ahí Epa ¿Vieron el monstruo donde está? Son dos Uno Uno viene para acá ¿Por qué viene para acá? El problema es que no tengo como matarlo Bueno, si tengo como matarlo Hay forma de matarlo Lo que pasa es que tengo que convertirlo Tengo que congelarlo por completo, ¿no? Mierda, 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 mierda Congerarlo por completo Partirle la cara Uff Qué buena esa, loco Fantasma, cadaver Lol Tenemos un montón de cosas en el inventario ¿Cómo abro el inventario? Eh, inventario ¿Con la I? Sí, el inventario es con la I Ok Vamos a comer Eh, vamos a Esto sirve para algo Nos da varias cosas Pero no me sirve para mucho Esto me da materiales biorgánicos Así que vamos a soltar esto también Esto Podemos moverlo Podemos mover Ah, mira que Ah, si se puede mover el inventario Así, mira que fácil Esto nos da Materiales que no me tengo Esto me da materiales orgánicos Tengo materiales orgánicos Todo lo que quiero Así que Esto vale muy poco Lo saltamos por aquí también Esto es un guante de pelota Lo vamos a mover para acá Vamos a mover esto para acá también Tenemos munición Tenemos un montón de llaves inglesas Que no nos sirven para nada Nos da mucho material Mira todo el material que nos da Ok, pero vamos a soltar una Por lo menos una Cosa de poder acomodar todo esto Y tenemos que encontrar Una herramienta o algo así Bomba Carga recicladora Esta es la que Esta es la que sale en el trailer ¿No? La que puedes tirar Y recicla todo lo que hay en el piso O sea Convierte hasta los fantasmas Y todo lo Se los lleva El demonio O algo así Carjeta de circuitos quemada Y no hay nada más Por acá Ok Recargamos No son tan difíciles de matar Pero hay que Hay que congelarlos bien Para poder matarlos Lo bueno es que ya lo matamos Que eso siempre es bueno Así que Vamos a darle un Un guardadito por aquí Falca Así que llevamos 25 minutitos Y no queremos perder nada Esta torreta se la llevó el diablo ya Esta no es la parte principal Si, de aquí venimos Tonto del culo Aunque hay que bajar Lo bueno es que ya matamos A los fantasmas Lo malo es que creo que estoy seguro 100% que hay un montón más Porque no creo que hagan un juego Para dos fantasmitas Vamos a bajar Y por Estoy bien de vida Estoy bien de vida No vengas para acá Déjame tranquilo Acá Es como un ascensor Pero sin ser ascensor Repuestos Inyección PSI Hostia Podemos ponerla Podemos Que mierda Y podemos mover esto para acá Y podemos poner esto aquí Ya está Ya que vi Inyección PSI Tenemos aquí Electrónica práctica Perfecto Tenemos que ir al diseño de fabricación Artax 50 Y al El taller del doctor Que se yo Y si no me equivoco Tenemos que ir a mecánica Vestíbulo de talos Pozo gravitacional Aquí Tenemos que ir para este lado Así que Vamos a echar un vistacito por aquí Esto es un poco de exploración Acercarnos lo más posible al taller De seguro De seguro Van a haber Más enemigos Por aquí Así que Hay algo que está a punto de romperse Un espejo en la oscuridad Encuentra la tarjeta de acceso Del doctor Calvino Epa Cositas y cositas Sin espacio suficiente Podemos coger el cable Y la tarjeta de circuitos La bobina no la podemos coger No podemos mover esto Porque nos falta vigor Si no podríamos pasar por ahí O bueno Vamos a pasar por aquí ¿No? Vamos a coger esto Vamos a moverla para allá No puedo moverla acá Nos falta el vigor Pues va a ser Va a ser Parece que vamos a necesitarlo y todo Fíjate lo que te digo A ver el inventario Que tenemos por aquí Que no sirva para nada Tenemos el inventario super lleno Chip para el traje Chip disponible Granada rey estelar De que se yo Que demonio Que me mato aquí Que me destrocuto como una perra Contenedor ¿Y qué es esto de aquí arriba? Venga Agüenla Ok 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 Sé como destruir esto Sé como destruir esto Ahí está Reparador Reparación Nivel 2 Otro robot Estamos en mecánica Juraría que había visto Un mímico Por ahí En algún lado No sé en dónde Pero lo que vamos a hacer Eso sí lo sé Vamos a dejar una guardada De partida Y lo vamos a dejar Por aquí Entrando en mecánica Sí señor Vamos a buscar La tarjeta De el doctor Calvino Y con eso Vamos a ir a su taller A arreglar los desesperos Para escuchar el mensaje Que nos tiene Mi yo del pasado Así que bueno chicos Lo dejamos por aquí Me voy a esconderme por aquí Lo dejamos por aquí Espero que les haya gustado El video de hoy Ya saben que si les gustó Le penden like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!